Joseba Siron presenta el libro Adiós Pamplona, Agur y Ruñea. El autor propone derribar murallas ideológicas para abrir la capital a un nuevo modo de ver la ciudad. Bueno, pues Adiós Pamplona es una mirada entre nostálgica y cariñosa, desde luego, al pasado reciente de Pamplona. Desde la aparición de las primeras fotografías en torno a la década de los años 60 del siglo XIX, 1860, y prácticamente hasta el desarrollo del tercer en Sánchez, a finales del siglo XX. Se basa en la comparación de fotografías antiguas y nuevas, una fotografía antigua de Pamplona y una fotografía nueva, y a partir de ahí se desarrollan dos textos, el primero de ellos, asociado a la fotografía antigua, lo que hace es describir el proceso urbanístico, etc., el edificio que aparece fotografiado, y luego, asociada a la fotografía nueva, aparece un segundo texto con un carácter un poco más crítico, más valorativo. Adiós Pamplona surge, desde luego, de la pasión que uno siente por la ciudad en la que nació, y bueno, es una pequeña deuda que tenía con la ciudad y que me apetecía hacer. No había escrito nunca sobre Pamplona, pues ahora ya lo he hecho. La historia de Pamplona es una historia de murallas y de enchanches, es una historia donde se alternan las murallas y los enchanches. La Pamplona del mundo de adiós Pamplona se basa sobre todo en esa Pamplona que luchaba por romper las murallas y crecer más allá de sus murallas, cosa que durante 400 años estuvo prohibida porque no se podía construir más allá de las murallas. Esto llevó, en un momento dado, a Pamplona casi al colapso. A partir de los años 30 Pamplona consigue rebasar las murallas, consigue proyectarse más allá en tres ensanches. El primer ensanche entre el casco viejo y la ciudadela, el segundo ensanche al romper la muralla este y extenderse hacia todo lo que hoy en día llamamos el segundo ensanche, y todavía hubo un tercer ensanche, dicen los urbanistas, hacia los barrios de la periferia. Y entonces yo lo que planteo en la obra es que hoy en día Pamplona no tiene ya ese tipo de murallas de piedra que amordazaron su crecimiento, pero sí que tiene otro tipo de murallas, murallas políticas e ideológicas. Y entonces de lo que ahora se trata es de hacer un cuarto ensanche, de proyectar Pamplona en un cuarto ensanche, romper esas murallas ideológicas y hacer un ensanche, pero que claro no será un ensanche, por así decir, físico, sino será un ensanche que suponga sobre todo una apertura de miras y sobre todo imaginar que otra Pamplona diferente es posible, una Pamplona donde de verdad se valore la propia historia, la propia cultura, la propia ciudad.